¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Como la brisa de nuestros montieles Lastimando la soledad y el olvido Te llevo en la voz Cada vez que la emoción y el llanto Me abrazan a los rostros conocidos Viajas con mis desafíos Cuando las sombras antiguas se empeñan En sepultar la luz Por eso puedo definirte A pesar de la distancia Y los interrogantes que nos duelen Por eso puedo besarte En los regresos de lluvia Mientras la tarde se muere de piedad Mientras la tarde se muere de piedad Mientras la tarde se muere de piedad Y los aturdirte Mientras la tarde se muere de piedad Mientras la tarde se muere de piedad Mientras la tarde se muere de piedad Si se suma, para lo que pueda, o nada te va a ver. Dejamos, si no encuentras, quédate por él. ¡Suscríbete al canal!